¡Ahí! ¿No te respondió así ya? ¡Vamos de paseo! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vamos de paseo! ¡Vamos de paseo! ¡Ven un auto feo! ¡Vamos de paseo! ¡Se fue Mili! ¡Se fue Mili! ¡Chao, Mili! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Qué dice, ¿no? ¡Qué miliardo! ¡Vale, Mili! ¡Vale, Mili! ¡Ven acá! ¡Arriba tu mano! ¡Vaya, pereza! ¡Vaya, pereza! ¡Vaya, pereza! ¡Morro dolor a carcón! ¡No! Oh, no, ¡qué cosa más. ¡Vamos allá! ¡Cuándo se ha! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mas bueno! Está lindo Mami, no! Mami, no! Uy, sucio Josué 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 mira! ¿Cómo hace la vaca? Contale a Mami ¿Cómo hace la vaca Josué? ¿Cómo hace la vaca? ¿La vaca? ¿La vaca cómo hace? Vamos, vamos, vamos para allá No, al piso no